Presidente, en estos dos minutos que me queda, hacer una denuncia muy grave. Y muy grave porque está involucrado la cadena de almacenes Éxito. En Colombia y en el mundo se defienden las marcas. Y en su tierra, doctor José Otulio, me alegra verlo por acá, hay unos hombres muy trabajadores que son los confeccionistas de Medellín. Gente que genera empleo y para ellos posicionar una marca es toda una vida. Pues bien, allá hay una planta que produce unas prendas que se llaman o tienen de marca L.C. Love Culture. Y las comercializan en el país. Por ejemplo, aquí en el Gran San, la gente de todo el país viene a comprarlas y las lleva a los distintos rincones del país. Aquí la tengo. Y aquí está la marca de L.C. Love Culture. Y está registrada. ¿Cuál no sería la sorpresa del dueño de esta marca? Cuando en una góndola de promociones de almacén Éxito encuentra la misma marca. Esta es una prenda colombiana. Y en la góndola de promociones de almacén Éxito, aquí lo muestro, señores, el éxito. Es vergonzoso lo que están haciendo. Les debería apenas estar en el país. Aparece prendas traídas de la China con la misma marca. ¿Cuál es el efecto? Esto se llama un remarquillaje y esto yo lo considero un contrabando técnico. Un contrabando. El éxito haciendo contrabando en nuestro país y atacando la producción nacional.